Noticias relacionadas la confesión más dura de Cayetano Martínez de Irujo, la cocaína me perturbó por completo. Drogas, maltrato y otras 13 confesiones que Cayetano Martínez de Irujo relata en sus memorias la puesta de largo de Luis y Amina Martínez. De Irujo, marcada por las ausencias de los Alba Cayetano Martínez de Irujo, 56 años, permanece ingresado en la clínica La Luz de Madrid, después de que el pasado miércoles tuviera que ser operado de urgencia de una obstrucción intestinal. Hasta el centro médico se han desplazado sus familiares y amigos más cercanos, entre los que han destacado su actual pareja, Bárbara Mirjan, 23, su exesposa Genoveva Casanova, 42, y su hija Amina, 18. La expareja del jinete ha acudido al Hospital Madrileño con el rostro muy serio, los ojos cubiertos por unas grandes gafas de sol y un vestido de manga larga con estampado floral en tonos azules. A su salida de la clínica, Genoveva no ha querido hacer ningún comentario sobre la evolución de Cayetano a los medios. Poco después ha llegado al hospital Amina, hija del jinete. La joven ha accedido a la clínica mucho más sonriente, vestida con un look informal y cómodo compuesto por unos pantalones largos caquis, una camiseta negra de manga corta y unas zapatillas oscuras. En todo este tiempo, la mujer que ha permanecido a su lado y que ha sido la encargada de recibir a todas estas visitas ha sido su actual novia, Bárbara Mirjan. La joven ha querido permanecer junto a Cayetano en la que ha sido su novena intervención desde 2014. En las pocas ocasiones que ha abandonado la clínica se la ha visto vistiendo unos vaqueros claros, una camisa blanca con estampado de rayas azules y un maxi bolso en color rojo. Operado de urgencia Cayetano Martínez de Irujo ha sido operado este miércoles 18 de septiembre tras ser ingresado de urgencia por una obstrucción intestinal en la clínica La Luz de Madrid, donde se ha puesto en las manos del prestigioso cirujano Enrique Moreno. Por estos motivos de salud, el hijo de la duquesa de Alba ha tenido que cancelar la presentación del libro de Cayetana a Cayetano, prevista para el próximo lunes 23 de septiembre en el Hotel Intercontinental de Madrid. El acto de presentación se pospone hasta que los médicos le den el alta hospitalaria y el aristócrata pueda retomar su vida normal. Desde la editorial La Esfera de los Libros, que publica la obra de Cayetano, han comunicado que se confirmará una nueva fecha en cuanto sea posible y le han deseado una pronta recuperación al hijo de Cayetana de Alba. Jaleos Cayetano Martínez de Irujo ha tenido que pasar por el quirófano casi una decena de veces, he tenido desde 2014 ocho operaciones y me había quedado un bultito aquí, parecía un torero, parecía que se iba a cerrar y resulta que hicimos una resonancia en diciembre y la pared abdominal estaba abierta. Como hago mucho ejercicio, cuanto más musculaba, más se abría. Había que repararlo y me han puesto una malla grande, estuve un par de semanas muy fastidiado, confesó el jinete el pasado mes de abril, tras ser operado porque tenía abierta la pared abdominal. Más información, Cayetano Martínez de Irujo, operado de urgencia por una obstrucción intestinal. Brandon Johnson and the del área de parte. Más información, Cayetana Martínez de Irujo, operado de 5,EELS, competing por 100 lembramiento, por ejemplo, hoy y la pared1319. Adena Martínez de Irujo. ¡Gracias!